Hola, hoy quiero hablarles de los mitos del abuso sexual del clero. El segundo mito es que solo los niños son abusados. Desafortunadamente, el abuso por el clero incluye personas de todas las edades. Como mencionamos en el primer mito, el de consentimiento, los adultos a menudo son abusados mientras tratan con un trauma. Al igual que los niños, los adultos también enfrentan vulnerabilidades en ciertas etapas de su vida. Estos son los miembros a quienes los depredadores buscan porque son fáciles de manipular. Por esta razón, el abuso es aún más doloroso porque una persona con mayor responsabilidad escogió traicionar su posición de confianza. Los niños y los adultos son víctimas de abuso sexual del clero. Para más información de este tema y recursos, visita nuestro sitio web que aparece en pantalla.